Sociedades secretas Tule y Bril. El Bril en el hombre hiperboreo. Sabemos del espíritu o Bril por el recuerdo de sangre, pero en tanto no seamos capaces de liberarnos de los lazos que nos atan a la ilusoria realidad del demiurgo y retomemos el sendero del regreso al origen no existiremos realmente como individuos eternos. El espíritu o Bril se halla en nosotros como posibilidad de eternidad que significa esto. Que el yo atrapado en el sujeto consciente es sólo un reflejo del yo infinito, justo por esta condición de reflejo, es posibilidad de eternidad. Cuando esta condición de yo reflejo cambia a yo verdadero, seremos Bril. Lo sentiremos como tal y no como la posibilidad de eternidad que se mantiene con el reflejo del yo, sino como realidad de eternidad que se concreta por afirmarse el yo en el Selbst, sí mismo, en la verdad absoluta del yo infinito. En el año 1919 von Sebotendorff, Klaus Aushofer y Dietrich y Checar fundaron la Sociedad Tule, una amalgama de sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Su sede central estaba en Múnich y muchos miembros de esta sociedad se alzaron en clara oposición contra la breve República Socialista de Baviera. Fundaron un partido político, y en el año 1921 nombraron portavoz político a Adolf Hitler, un joven conocido por su afición al ocultismo. El proyecto de Hitler de fundar un imperio milenario, estaba inspirado en la doctrina de la Sociedad Tule. Las ambiciones políticas de la Sociedad Tule generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Bril. A finales de 1919, un selecto grupo de miembros de las sociedades Tule y Bril se reunieron en una mansión en Vertesgarden. En aquella ocasión la reunión estuvo presidida por el Dr. Schumann, su especialidad es lo que hoy denominaríamos energías alternativas. Sin embargo, en el encuentro también estuvo la médium María Ostich, y una joven llamada Sieg Grund, que también actuó en algunos momentos como médium. Los miembros de la Sociedad Bril se consagraron a la realización de lo que sería una de las ideas más insólitas que haya concebido la mente humana, la propulsión por levitación tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, las sociedades ocultistas volvieron a la clandestinidad. La Sociedad Tule creó en el seno de las SS una organización secreta denominada Juarze Solenoid, Sol Negro. La Sociedad Bril continuó con sus investigaciones científicas, así a mediados de 1934 creó su primera nave experimental de forma circular, propulsada por energía antigravitatoria. Sociedad Bril, Bril-Geselschaft. Después de la Segunda Guerra Mundial y la subsecuente ocupación de Alemania, los comandantes militares aliados quedaron pasmados al descubrir la penetrante profundidad de los secretos del régimen nacionalsocialista. La mejor organización de inteligencia a nivel mundial no fue la última de estas revelaciones. También descubrieron el masivo y meticuloso archivo de investigación sobre las sociedades secretas, la metafísica, genética, energía alternativa y otros fines científicos que impactaron la imaginación del comando aliado. Aún más espectacular resultó la red de fábricas subterráneas de cohetes y platillos voladores aunado a la tecnología de energía libre que aún desafía las creencias ordinarias. Las flotas perdidas de barcos u que poseían la tecnología de submarinos más avanzada del mundo dejó a muchos con la duda sobre si los nacionalsocialistas escaparon con más secretos o aún con el mismísimo Hitler. Detrás de todos estos misterios se encontraba un elemento aún más profundo, una orden secreta conocida por los iniciados como la Orden del Sol Negro, una organización tan temida que ahora inclusive es ilegal imprimir sus símbolos e insignia en la Alemania de hoy. Sus raíces se originan en la Sociedad Brill que comenzó casi al mismo tiempo que la Sociedad Thule, cuando Karl Aushofer fundó la Bruder des Lichts, que significa Hermanos de la Luz, referida algunas veces como la Logia Luminosa. Mientras que la Sociedad Thule terminó concentrándose básicamente en las agendas materialista y política, la Sociedad Brill puso su atención en el otro lado. Este grupo fue renombrado eventualmente como la Brilgesellschaft ya que se levantó de manera prominente y unió a las tres sociedades más importantes. Los Caballeros de la Piedra Negra, Orden Teutónica. Los Caballeros Negros, de la Sociedad Thule. El Sol Negro, la rama elite de las SS. Cuando las sociedades secretas alemanas se crearon después de la Primera Guerra Mundial, las autoridades a nivel mundial en arqueología y lingüística, especialmente aquellas relacionadas con la Sumeria Antigua y Babilonia, eran alemanas principalmente. Una medium local de nombre María Orsic comenzaron a recibir mensajes en un un idioma desconocido y no pudieron transcribirlo, así que comenzaron a reunirse con los miembros clave de estas sociedades junto con otros mediums. Los mensajes venían supuestamente del sistema estelar Aldebarán, una gigante anaranjada ubicada a unos 65 años luz de distancia en la constelación de Tauro, la cual creían que tenía dos planetas que constituían el Imperio de Sumeria. Se decía que en el Imperio Sumerio existían dos clases de personas, las Arias o la raza pura original, y la raza subordinada la cual había sido relegada o desarrollada de manera negativa como resultado de una mutación debida a los cambios climáticos ocasionados por un desastre nuclear. Del libro de Peter Moon, El Sol Negro. Hace 500 millones de años, los Arios, conocidos como los Heliamo raza mayor, comenzaron a colonizar nuestro sistema solar ya que Aldebarán se había vuelto inhabitable. Marduk, que existía en lo que ahora se conoce como el Cinturón de Asteroides, fue el primero en ser colonizado, luego Marte. Cuando llegaron a la Tierra, estos Arios fueron conocidos como los Sumerios. Aquí hay un resumen más detallado de los mensajes que los mediums de Bril habían recibido con los años, las cuales constituían la base de todas las acciones posteriores del Abril-Gesselschaft, compilado por Han Van Helsing. Este material no es ciencia ficción, pero representa de manera verídica lo que ocurría en el corazón de Tuye y Bril. Se debe hacer notar al lector que aun si no cree una palabra de esto, eso es irrelevante. Ellos lo creían y conformaron dos sociedades secretas bastante complicadas en torno a estas creencias y estas sociedades se volvieron muy ponderosas e influyentes. El sistema solar Aldebarán tiene un sol alrededor del cual orbitan dos planetas inhabitados que forma en Imperio Sumerio. La población del sistema Aldebarán se divide en la raza pura original, Arios, y otras razas humanas que habían involucionado por mutación genética de la población original debido a los cambios climáticos provocados por la guerra nuclear entre los planetas. Mientras más se mezclaban las razas, más descendía el desarrollo espiritual colectivo de estas personas, lo cual llevó a la situación que prevalecía que cuando el sol Aldebarán comenzó a expandirse no pudieron mantener más la tecnología de viajes por el espacio de sus antepasados y no pudieron dejar el planeta por sus propios medios. Las razas genéticamente degradadas, dependientes por complete de la raza maestro, tuvieron que ser evacuadas y llevadas a otros planetas inhabitables. Ellos colonizaron nuestro sistema solar comenzando por el planeta Mayona, también llamado Marduk o Phaetón para los rusos, que existía en ese entonces entre Marte y Júpiter, ahora ocupado por el cinturón de asteroides. A pesar de las diferencias físicas y culturales, todas las razas se respetaban entre sí y no se interferían entre ellas, ni la denominada genéticamente pura ni las razas híbridas mutantes. Cada una respetaba los desarrollos de las otras, en contraste con lo que sucede en la Tierra. Los miembros de la sociedad Brill, creían que los aldebarianos habían aterrizado en la Tierra después de los cataclismos globales, cuando el planeta se volvió habitable de nuevo en la región de Mesopotamia. Al restablecer la civilización formaron la nobleza gobernante de los sumerios y otras sociedades tempranas que gobernaban a través del linaje de la elite y el sistema de castas segregadas, el mestizaje, mezcla de sangres, era un tabú. Se decía que las médiums también habían recibido información precisa sobre las civilizaciones que habitaban los planetas situados alrededor del Sol Aldebarán y que se programó un viaje de ida para partir hacia las Pleiades para reunirse. De acuerdo a las creencias populares, los arios crearon una civilización muy avanzada que existió eones atrás y que fue destruida por y aquí la mitología es confusa, el derretimiento del hielo al final de la última era glacial, hace 12,000 años, o la inicio de la era de hielo. El hogar original de los arios era Tule, la parte más septentrional de la Tierra. Las tierras más cálidas del país estaban inundadas y se congelaron, donde la raza avanzada encontró un santuario subterráneo en las masivas cavernas subterráneas. El derretimiento ocurrió durante los últimos años del Pleistoceno aproximadamente hace 110,000 a 12,000 años. Durante este periodo, hubo varios cambios entre el avance y retroceso de los glaciares. La extensión máxima de la glaciación dentro de este último periodo glacial fue hace 22,000 años aproximadamente cuando los niveles del mar estaban 400 pies más abajo a nivel mundial. La rama climática de la Anenerbe Nacional Socialista, investigación arqueológica, dirigida por el Dr. Hans Sculptetus, se concentraba en los pronósticos del clima que dependían de la cosmología gélida del mundo. Los pronósticos de la Anenerbe se extendían por miles de años. Sculptetus se interesó en el panorama general, sabiendo que el clima cambiaría a largo plazo. Él quería saber cómo podría cambiar el clima en la Tierra cuando la diosa del Sol, empleando la analogía popular, cambiaba su atención y sus rayos de la Tierra hacia otro planeta que más los mereciera Marte. Los nacionalsocialistas creían que el hielo de los polos representaba el estado original de la Tierra no su muerte invernal. La teoría del fuego y hielo sostenía que era la inundación, no el hielo, lo que significaría los últimos días de la Tierra. Era una edad de la maldad, y la nueva era restauraría la edad dorada. Mientras tanto, si los nacionalsocialistas no podían prevalecer, llevarían su sangre a Marte, lo cual, de acuerdo a la creencia popular, era el hogar de la humanidad antes de la Tierra. Marte era un tipo de tule llevado a extremos planetarios. El nombre tule, o última tule, se refiere a la capital del legendario país polar y perbórea, el cual también tenía la reputación de ser el portal de la Tierra Hueca. Tradicionalmente, los hiperbóreos estaban en contacto con las culturas extraterrestres o alienígenas, y participaron en el mestizaje. Al igual que los legendarios habitantes de Atlantis, los hiperbóreos se enfrascaron en una guerra contra las civilizaciones vecinas. Esto escaló al uso de las armas atómicas, lo cual resultó en una victoria pírrica de los hiperbóreos, quienes, al mismo tiempo que vencían a sus enemigos virtualmente se destruían a sí mismos en el proceso. Los hiperbóreos sobrevivientes pronto se enfrentaron al prospecto de la descendencia mutada y dañada por la radiación. Mostrando una notable solución, aquellos que no tuvieron ningún daño genético aparente, se unieron y se retiraron del pool genético reubicándose en el subsuelo, una variedad de cuarentena autoimpuesta. En la superficie, la rama de descendientes de esta raza aria madre fueron los protoindoeuropeos barra iraníes quienes, como ondas en un estanque, se dispersaron y colonizaron varias áreas del norte del planeta después del diluvio, diseminando su civilización de agricultores y el conocido símbolo. Los escoceses, original, vascos, escandinavos, original, huanches, original, bereberes, islandeses, original, Ainu de Japón, original, la clase gobernante iraní barra india, original, chinosé del desierto de Gobi, original, tibetanos, caucasoides, faraones de Egipto, protogriegos, ciertos nativos americanos, mesoamericanos y tribus sudamericanas, la nobleza que establecieron y gobernó todas estas civilizaciones fueron de originario. Estas nacionalidades dispares comparten patrones lingüísticos, tienen mitologías semejantes y poseen una característica genética común, un gran porcentaje de los tipos sanguíneos resus negativo. De acuerdo a la creencia de la sociedad Thule, la característica sanguínea de los hiperbóreos y sus asociados extraterrestres. Otras razas y personas que poseen un tipo sanguíneo de sangre de mono resus positiva, más del 80% de la población mundial, se consideran como haberse convertidos de manera gradual en una raza impura, ya que se pensaba que la sangre de mono resus positiva, resus más, estaba contaminada por las generaciones de contacto con las razas hibridadas de simio con DNA humano. No es socialmente aceptable intentar explicar las anomalías humanas que no encajan en el modelo salido de África prevaleciente, tales como los orígenes del tipo sanguíneo resus negativo. Muchos antropólogos adoctrinados, políticos electos, celebridades en boga, y otras personalidades de los medios noticieros no calificados insisten de manera unánime que no hay cosa tal como la raza. La hostilidad e intolerancia mostrada hacia las teorías opositoras respaldadas por evidencia científica es verdaderamente irónica. Las acusaciones infundadas de racismo se han hecho comunes al ser atacada de manera constante la teoría inspirada por Darwin por la creciente evidencia científica en conflicto con esta teoría, especialmente aquella que involucra el campo de la genética. En el presente es un hecho científicamente irrefutable que la especie humana no contiene cantidad substancial de DNA, al menos un 20%, de los otros homínidos no clasificados como homo sapiens tales como el neandertal, denisobo, africano arcaico, homo erectus, y ahora posiblemente incluso el hobbit, homo floresiensis. Si no se proporcionan medicamentos para prevenir la muerte infantil, el cuerpo embarazado de una madre resus negativo, atacará, tratará de rechazar o aún de matar a su propio hijo si el padre de éste es resus positivo. El perro doméstico, Canis lupus familiaris, es una subespecie del lobo gris, Canis lupus, y éstos producen híbridos. Existen numerosos ejemplos donde dos especies separadas, por ejemplo con diferentes números de cromosomas, pueden producir también descendencia viable, aun cuando se consideran especies separadas. Dicho esto, la humanidad ha mostrado ser, genéticamente hablando, una especie híbrida que no comparte el mismo ancestro cazador-recolector de África. La reciente secuenciación de los genomas antiguos sugieren que el mestizaje ocurrió entre los miembros de varios grupos antiguos semejantes al humano hace más de 30,000 años incluyendo un ancestro humano aún desconocido. Existieron muchas poblaciones de homínidos dice Mark Thomas, genetista evolutivo en la Universidad College London. Los recientes estudios genéticos pregonan ideas impactantes sobre cómo los humanos antiguos se entremezclaron de manera vertiginosa y consentían el sexo interespecie con múltiples subrazas misteriosas al puro estilo señor de los anillos de criaturas diferentes, incluyendo el DNA misterioso que ni es humano ni es neandertal, que no se ha descubierto aún. Después de la Segunda Guerra Mundial, la utopia aria del paraíso Tule se abolió por complete, y fue reemplazada por una utopia igualitaria que promovía al subsáhara como la cuna de la civilización, misma que fue promovida a nivel mundial al fundar las Naciones Unidas. La hipótesis origen africano respaldada por las Naciones Unidas se adoptó de manera universal, y a menudo celebrada de manera entusiasta y tratada como dogma religioso en las universidades que en el presente gozan de los fondos públicos federales o del Estado y mantienen un estatus que les exime del pago de impuestos. Es correcto decir que la historia siempre la escriben los vencedores, pero la historia no es el único campo que se ha visto influenciado por la política de los vencedores de la guerra mundial. Muchos teóricos de la conspiración claman que hay una supresión constante en el campo de la energía libre y que gran parte del fenómeno ovni específicamente en el área de la propulsión no es realmente no identificado como se ha hecho creer. Un ejemplo es la física detrás del Diegloque, la campana, un dispositivo tecnológico científico nacionalsocialista, herramienta secreta o Wunderbaffe, bala de plata, arma maravilla. La campana nacionalsocialista o Diegloque se describe como un dispositivo hecho de metal duro y pesado de aproximadamente 9 pies de ancho y de 12 a 15 pies de alto, que tiene una forma similar a la de una campana grande. Este dispositivo contenía aparentemente dos cilindros que giraban en sentido contrario los cuales podrían estar llenos de una sustancia similar al mercurio, que se decía era de color violeta, con nombre código ser un 525 y cuidadosamente almacenada en contenedores térmicos con una cubierta de plomo de un metro de alto. Se describió además que esta campana emitía una fuerte radiación cuando estaba activa, un efecto que supuestamente llevó a la muerte a varios científicos nacionalsocialistas y varios animales y plantas de prueba. Las ruinas de una estructura de concreto, llamada el hangar, en los alrededores de la mina Venceslas, 50 grados 37 43 n 16 grados 29 40 e, puede haber servido alguna vez como plataforma de prueba para un experimento de propulsión antigravedad generada por Diegloque, la campana. Otros han especulado que la campana nacionalsocialista a o Diegloque se llevó, junto con otras aeronaves de tipo platillo volador a Estados Unidos como parte del acuerdo realizado con el general de las SS Hans Kammler, o que posiblemente terminó en algún país amigo de los nacionalsocialistas en Sudamérica tal como Argentina. En la década de 1930, los nacionalsocialistas exploraron el extremo sur del mundo y establecieron una base, llamada Base 211, en la Antártida. Probablemente escuchaste sobre la Operación Iggyump, Salto Alto, y cómo el almirante BY ARD tuvo un altercado con las fuerzas alemanas que los vencieron con una increíble aeronave. Un mapa del Tercer Reich, obtenido por las fuerzas rusas durante la Segunda Guerra Mundial, fue traído a la luz pública detallando no solamente el pasaje directo usado por los barcos o alemanes para ingresar al dominio subterráneo, sino también un mapa completo de ambos hemisferios en el Reino Interno de Agarta. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la KGB desclasificó archivos clasificados para sacar a la luz la misteriosa expedición conducida por la Marina Norteamericana a la Antártida en 1947. El reporte de inteligencia recogido por los espías soviéticos de la KGB infiltrados en Europio, revelaron que la Marina de Europio había enviado una expedición militar dirigida por el almirante BY ARD para encontrar y destruir a base nacional socialista escondida. En el trayecto fueron descubiertos y vencidos por la fuerza de platillos alemanes que destruyó varios barcos y aviones, forzando a Europio a retirarse e implementar un encubrimiento que dura aún hoy día. Llamado oficialmente el Programa de Desarrollo Antártico de la Marina de Europio el componente naval de la Operación IGJUMP estaba compuesta de 4.700 elementos militares un portaaviones, el USS Philippines sea entre los más grandes portaaviones de su tiempo, y un número de barcos y aeronaves de soporte. La expedición naval fue encabezada por el famoso explorador polar almirante Richard BY ARD, quien ordenó consolidar y extender la soberanía americana en el área prácticamente más grande del continente antártico. Para establecer la pequeña América la expedición de BY ARD terminó solo ocho semanas después con muchas fatalidades de acuerdo a los reportes iniciales basados en entrevistas con los miembros de la tripulación quienes hablaron con la prensa mientras pasaban por los puertos chilenos. En vez de negar los reportes de fallecimientos, el almirante BY ARD reveló en una entrevista que se habían encontrado a un enemigo que podía volar de polo a polo a velocidades increíbles. Las declaraciones del almirante BY ARD se publicaron en la prensa chilena pero nunca fueron confirmadas públicamente por las autoridades de Europio. De hecho BY ARD jamás volvió a hablar de nuevo a la prensa sobre la Operación IGJUMP, dejando el campo a los investigadores para que especularan durante décadas sobre lo que pasó en realidad y por qué BY ARD fue silenciado. En verdad, la Operación IGJUMP había sufrido muchas bajas tal como se declaró en los reportes iniciales a la prensa de Chile, pero que pudieron haber terminado exponiendo el primer incidente histórico conocido que involucró una batalla entre las fuerzas navales de Europio y una fuerza de ovnis desconocida establecida cerca de la Antártida. Es un hecho histórico que la Alemania Nacional Socialista dedicó recursos significativos a la exploración de la Antártida y establecieron una presencia preguerra ahí con la primer misión en el verano Antártico de 1938-1939. De acuerdo a la declaración del almirante Donitz en 1943, la flota de submarinos alemana está orgulloso de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo un Sangrila, una fortaleza inexpugnable. Si la fortaleza estaba en la Antártida, fue construida por los nacionalsocialistas o la descubrieron ahí. Después de la derrota de la Alemania Nacional Socialista, de acuerdo a varias fuentes, los científicos y líderes de la elite nacional socialista escaparon a esta fortaleza inexpugnable en los botes U2 de los cuales experimentaron dificultades y se rindieron en Argentina. . . . . . . Gracias por ver el video.